...del despacho del Intendente Ricardo Alessandro, que hoy inicia nuevamente sus funciones y se encuentra con varios temas muy importantes, también está acompañándolo el Secretario General Camilo Alessandro. Cuéntenos un poco con qué se ha encontrado en estas primeras horas de la mañana. Bueno, primero la alegría de encontrarme nuevamente en mi ciudad, en mi pueblo, después de ocho días de vacaciones. Segundo, agradecerle a Camilo que también se ha desenvuelto en la cantidad de problemas, sobre todo problemas delincuenciales y problemas serios que hubo, que gracias a Dios en algunos de los casos hemos llegado a feliz término y realmente hacen a la preocupación de nuestro pueblo y a lo que estamos abocados. Quiero destacar el buen accionar de la policía, destacar el buen accionar de monitoreo también y destacar la preocupación de Camilo y de algunos funcionarios municipales que han trabajado codo a codo, vuelvo a, no quiero ser reiterativo, con la policía y con monitoreo y a la ayudantía fiscal que está trabajando para esclarecer algunos hechos, pero sí, la noticia que es buena, que de estos delincuentes han sido dos detenidos. Hemos detenido, o se ha detenido a Tobías Arce, fundamentalmente uno de los popes de los robadores de moto que hubo en Salto. Creemos que algo de eso se ha parado, si no se ha parado todo, pero es una persona que en este momento, gracias a Dios, está preso y esperemos que la justicia no lo devuelva a la comunidad. Y en el día de ayer se detuvo, las cámaras de monitoreo han actuado y se detuvo en cinco robos que hubo anoche, cinco robos, cinco paraderos que hubo, se detuvo a, ¿cómo se llama este muchacho? A Jerónimo López. Jerónimo López es de 22 años, ya tiene como frondosos antecedentes, tuvo actuación en el robo de Jorge Di Marco y Olga Malandra, estuvo en los Belestante, estuvo en los Fanuzzi, estuvo en los Clavijo y estuvo en los Azaguri. Ha hecho un rey delitivo bastante importante en el día de ayer a la noche. En algunos lados robó y en otros lados no robó. Lo que nos lleva a una preocupación, está detenido en este momento en la policía local, nos lleva a una preocupación tremenda porque la persona tiene que estar... Yo estuve en la comisaría esta mañana con Camilo, estuvimos y estaba él en una situación realmente muy mala, esa persona tiene que estar presa y no volver a la comunidad. Son muchos los robos que ha hecho y realmente mucho nos preocupa. Y también hay una persona que nosotros lo tenemos denunciado, lo quiero decir a la comunidad, que está robando, tiene, no sé, pero debe tener 4 o 5 robos, la ayudantía fiscal ha hecho todo lo posible y lo ha denunciado a la fiscalía en Mercedes, que es Mariano Minino. Mariano Minino es un delincuente que en este momento anda suelto por las calles de Salto y que nosotros de una u otra manera tenemos que detenerlo y meterlo preso. A Mariano Minino cuando le caigamos encima o le caiga la policía encima, tiene que quedar detenido también porque está haciendo una cantidad de robos que son importantes. ¿Está prófugo por el momento? No, prófugo no está, está dando vuelta, dando vuelta, hace una inteligencia en una manzana y después roba. Hay cosas que se han recuperado, están todos filmados esto, acá no hay suposiciones, Mariano Minino está filmado cuando roba un televisor de una empleada municipal, el televisor, saca el televisor de lo más cómodo y roba una mesa, una mesa de, tengo los nombres, no quiero decir los nombres de las personas involucradas, pero Mariano Minino está filmado y estamos preocupados por su no detención, esperemos que hagan la detención necesaria. Y también mucha preocupación por algunos de los hechos que pasan en el hospital que en defensa de nuestros médicos y de nuestra enfermera, en el cual una mujer le pega a una médica o maltrata a una, le pega a una médica y le pega a una enfermera y nosotros hicimos todo lo necesario, Camilo actuó con rapidez para que esta persona esté presa, no puede entrar y pegarle porque falleció un familiar. Realmente nos preocupa mucho la actuación de esta persona y nos preocupa mucho la violencia de género, en este caso al revés, porque le pegan a dos mujeres y una mujer le pega. Así que estos son los hechos más importantes y los hechos que estamos tratando de esclarecer, pero lo de anoche fue un raíz delitivo que nunca lo habíamos tenido en salto y de acuerdo a este raíz delitivo se han detenido ya, se ha detenido una persona y hay tres prófugos, hay tres prófugos que están identificados, están por las cámaras identificadas, lo cual la policía en este momento tiene en orden de captura para buscarlos, porque están muy bien identificados. En este caso, con esta persona, con este Jerónimo López. Así que bueno, esta es un poco con qué me encontré esta mañana, charlamos con Camilo temprano, con qué me encontré y que realmente mucho me preocupa y mucho le tiene que preocupar al pueblo de Salto, porque son situaciones de inseguridad probadas en el cual pedimos a la justicia encarecidamente, no la de Salto solamente porque la de Salto ha girado todo lo que tiene que girar para que quede entre las rejas, para que el pueblo pueda vivir con la comodidad que se vivía en Salto. La situación se está complicando y no sabemos si se va a complicar más, porque esta gente, evidentemente a través de los últimos acontecimientos, está robando de manera denodada y nosotros estamos tras ellos y estamos muy preocupados con esto. Y después comunicarle que en el día de hoy, como última noticia, hemos aceptado la renuncia del Secretario de Seguridad. Marcelo Donato Virne ha renunciado a su cargo de Secretario de Seguridad, lo cual agradecemos su accionar hasta el día de hoy, pero no va a ser más Secretario de Seguridad. Ya en el día de hoy, ya ha partido a su domicilio. Es decir que el Secretario de Seguridad no es más Marcelo Virne. ¿Quién va a reemplazar su lugar? ¿Hay un nombre? Lo estamos analizando interinamente, interinamente el Intendente tiene la responsabilidad de asumir como Secretario de Seguridad. Ricardo, las personas que usted hacía mención así, está antes nada más con los hechos delictivos, ¿serían de nuestra ciudad? Sí, por supuesto. Son dos, dos hasta ahora. Hay tres que se los está buscando y que tienen que quedar detenidos. Y hay alguno más que está dando vuelta, este menino está dando vuelta y tiene que quedar preso. Es el más vicioso y el que más antecedentes tiene. Es un delincuente común que tiene que quedar preso también. Me permitía agregar algo, cura, que hay un hecho más que me parece trascendente de ayer a la noche, para sumar a lo que dice el cura. Todas las personas que nombró el cura y alguna la nombró para no entorpecer la causa, están filmados, algunos de ellos están filmados en la calle, están filmados en comercios, están filmados llevándose un televisor. Los de anoche que está este chico, Jerónimo López, con antecedentes de 22 años, espero que la justicia esté en la altura de las circunstancias y se come unos cuantos meses en cana, que es lo que debería pasar, porque no sirve que en dos o tres horas esté robando de vuelta. Y hay otras tres personas que obviamente el intendente por prudencia no las nombró, que están identificadas, estaban con él, y bueno, tendrá que la policía y la justicia tomar cartas en el asunto, que ya lo está haciendo. Pero hay un hecho de anoche, que lo voy a sumar a lo del hospital, a un inspector también municipal. Se le está poniendo muy difícil en determinadas áreas de la municipalidad, como fue lo del hospital, que se mordió una empleada, se le pegó una trompada a una enfermera, yo la acompañé a esa denuncia, a otra doctora también, renunció a un traumatólogo por las mismas razones, porque la gente se pone muy violenta. Y ayer a la noche, en los numerosos operativos de tránsito que implementamos, que vemos que están sido efectivos porque hay menos ruido, lo que no significa que no haya, necesitamos colaboración de la gente, en estos operativos al inspector Rodríguez, lo llevaron por delante, lo quiso parar a un motociclista, y el motociclista lo encara, él no llega a correrse, y bueno, tiene rotura de clavícula. Ustedes imagínense con qué herramientas uno cuenta, porque quién va a querer ser médico y trabajar en el hospital, ser enfermero o ser inspector de tránsito, con semejante nivel de violencia. Digo, un poco de colaboración de la comunidad, se ven los resultados a la vista, hay dos personas presas, ha bajado el robo de motos, desde que este chico, que es Páez el apellido, Tobías Páez, Tobías Páez, no Tobías Arce, es Tobías Páez, está este chico preso, Jerónimo López, hay cuatro más identificados, esperando a ser detenidos, digo, se ha tocado con celeridad. Si la justicia está a la altura de las circunstancias, vamos a poder paliar una situación de crisis muy grande, y de aumento de robos y de delincuencia en todo el país y en toda la provincia de Buenos Aires, nosotros queremos seguir siendo un pueblo tranquilo. Que colaboren. De todas maneras, en la semana entrante, hemos pedido audiencia, los días que me tenga que quedar en La Plata, me voy a quedar, para nombrar el nuevo jefe comunal, porque el comisario Verdón se va a ir de salto, para nombrar el nuevo jefe comunal, conjuntamente con Faraonio, no, perdón, uno va a ser jefe distrital y otro jefe comunal. No sé cuál de los dos, creo que distrital, distrital o cargo parecido, pero son dos los que van a estar, Faraonio y el nuevo jefe, el nuevo jefe que vamos a nombrar. Y pedirle, que esto sí urge, urge, esta mañana ya tengo una charla bastante ríspida con gente del Ministerio de Seguridad, pedirle más policía. Es imposible trabajar con la poca cantidad de policías que tenemos. Es imposible. Por lo menos los cinco que han venido para el Operativo Sol, que tengan la voluntad de dejarlos. Que hay algunos de salto trabajando, creo que hay dos o tres de salto. Por lo menos los de salto que me los deje, porque es imposible trabajar de otra manera. Así que bueno, estamos trabajando, estamos preocupados, como está preocupada la comunidad, estamos poniendo todo lo que podamos poner, después que cada uno sacará sus conclusiones, pero no le vamos a aflojar, vamos a seguir poniéndole el pecho a la situación y ver qué es lo que pasa.